Bueno tío mi gente, estamos aquí nuevamente en su canal Rampi BBTV. Sabes que si no estás suscrito, mira aquí está la campanita. Hoy te traigo algo bien interesante, los que me siguen en las redes sociales saben de que hace tiempito había comentado acerca de que sentí una molestia en la rodilla, yo tengo pie plano y decía caramba, yo tengo pie plano. Había leído algo de plantillas y cosas así por el estilo. Nos contactamos con la gente de Bypepeepr, estuvimos dialogando acerca de las situaciones que yo estaba confrontando y me dice Rampi, yo creo que eso lo podemos resolver y aquí estamos mi gente, viene aquí hoy, vamos a hacer un vídeo, ya me hice uno hace un tiempito atrás y yo creo que es hora de hacer un ajuste, porque mira yo he cambiado sillín, que si tengo nuevas zapatillas, cada vez que usted le hace un cambio a su bicicleta o en zapatillas nuevas siempre es bien importante usted revisar eso con un profesional. Vamos aquí en Bypepeepr y vamos a ver qué nos trae. Seguimos. Como les dije estamos aquí en Bypepeepr y me acompaña Acel Santiago, es entrenador certificado y Bypepeeter certificado. ¿Eso es así Acel? Llevo como entrenador hace ya más de 15 años certificado y Bypepeeter certificado también hace más de 15 años trabajando en esto del fiteo. Obviamente pues soy ciclista también, llevo 38 años en el ciclismo y tengo bastante experiencia para determinar realmente cómo se debe quitar a la persona. Acel, tengo una duda porque hay gente que cuando yo puse esto en las redes sociales le interesó mucho este tema y siempre he tenido una duda. El fiteo, como le llamamos nosotros, o el ajuste de la biomecánica de la persona en lo que es la bicicleta, ¿eso simplemente es para el ciclista profesional o el que quiere competir? Siempre he tenido esa duda. ¿Qué pasa con el ciclista recreativo? ¿Tú crees que sea importante que él se tenga que fitear? Sí, definitivamente. Yo entiendo que mucho más. El fiteo es para todo ciclista, tanto recreativo como competitivo y el propósito obviamente es evitar lecciones y maximizar el pedaleo, o sea, la eficiencia del pedaleo encima de la máquina, que en este caso sería la bicicleta. Todo, todo, todo persona que corre bicicleta, tanto niños como adultos, deben tener un fiteo en la bicicleta. Esa confusión de que no, no, el fiteo simplemente es para los profesionales, simplemente es para el que compite. Y no, mi gente, si usted es un correo recreativo, también es importante que usted se fitee, lo más probable es que usted tiene una molestia, no lo sabe, y usted piensa, pues es normal, porque tal vez es porque estoy empezando, o es porque estoy gordito o gordita, y se lo achacamos otras cosas, y sin embargo, tal vez puede ser de que usted no está bien acomodado en esa bicicleta, y por esa razón, tal vez usted no lo está disfrutando. Así que, así que ya lo saben, que antes de comenzar el video, primero hay que calentar, así que pues no voy afuera, lo vamos a hacer aquí, vamos para el trainer. Ustedes saben que yo no soy de muchos trainer, pero por hoy, tengo que seguir las instrucciones de Axel, ¿ok? Así que, vamos para allá mi gente, seguimos. Bueno, ya estoy ready, y mira, con mi bip, me puse mi base layer, mira, de Gavia, así que Dani, gracias, estaba bien nítido, así que hoy lo voy a utilizar aquí. ¿Cuál es el propósito de lo que vamos a estar haciendo ahora? Pues, ¿cuál es el propósito del video? Evitar lecciones, maximizar la eficiencia del ciclista sobre la máquina, ¿verdad? Se ve en este caso la bicicleta, que pedalea al 100%, ¿verdad? Que hacemos que el ciclista, pues, esté contento, que quiera correr más, en vez de correr dos horas, pues, quiera correr cuatro, o sea, y termine en buenas condiciones. Esto de la biomecánica ha cambiado bastante, te lo digo, porque yo llevo pues 38 años en el ciclismo, y en el 90 cuando yo corría profesional, 92. Toda la posición, o sea, se acomodaba el ciclista de tal manera que fuera aerodinámico en la bicicleta, pero esa posición aerodinámico causaba muchos problemas de espalda, causaba muchos problemas de rodillas, de cuello. Esto ha ido cambiando, o sea, que esto es ciencia, se hacen investigaciones, cómo el ciclista pedalea más rápido, o sea, cómo pedalea más potente. Y hoy en día, si ustedes ven las posiciones de los ciclistas profesionales, que usted puede mencionar algunos, Chris Froome, Peter Sagan, Nairo Quintana, las posiciones han cambiado completamente. Entonces, el ciclista clásico va bastante derecho, ¿el torso del ciclista va bastante derecho? ¿Por qué? Porque esa manera está produciendo más potencia. Aquí hicimos la medida, cuéntame, ¿qué es que tú puedes pegar ahí? Ok, entonces, ahora venimos. Entonces, ahora procedemos a hacer una marquita aquí, donde quedó. Los esquiones tuyos. Muy bien. Hacemos una cruz en el medio. En este caso, de centro a centro. En este caso, vemos que tú eres 9. Para este tipo de asientos, el asiento de Sculap, que es el que yo recomiendo 100%. Si diste 9, y vas a correr el ciclismo de calle, pues le sumas un número a ese. Entonces, tu tamaño en el Sculap, en el asiento de Sculap, sería 10. Si vas a correr el mountain bike, le sumamos 2. Entonces, serían 11 o 12. Se supone que estos dos X, que son tus esquivas, vayan sobre el soporte de la parte ancha del asiento. Colocamos el papelito encima del asiento, pues mira, este asiento se supone que no te cause ningún tipo de molestia. Ok. O sea, que sin querer queriendo, la pegué sin querer queriendo. Exacto. En este caso, quizás, quizás, no, quizás como estuviste buscando a ver cuál te iba más cómodo. Quizás si hubieras tenido, verdad, hubieras pasado por aquí primero, te medías y ya de la primera compraba el asiento que era. No tenías que comprar dos y tres asientos, porque eso es lo que está pasando. Que he visto que mucha gente compra un asiento. Ah, no me quedó bien. Busco otro asiento, a ver si le quedó bien. Y realmente, con medirse, pues ya con eso se van a la segura de la primera. Eso así. Bueno, ya salimos del primer paso en el piteo, que esa era de determinar si teníamos, estamos utilizando el asiento correcto. Lo segundo, vamos a hablar de los pies ahora. Cuéntame un poquito Axel, cuál es el segundo paso, qué es lo que queremos buscar con él. Sí, pero mira, una de las cosas que hacemos, verdad, bien importante para que el ciquita esté cómodo encima de la bicicleta, es determinar si tienes baros o bargos. Eso lo hacemos, como te estuve explicando, verdad, anteriormente, yo llevo más de 15 años filiando, pues ya anteriormente se usaban estas herramientas donde determinábamos, verdad, los grados del baros o el bargos que tiene la persona. Actualmente, pues ya vienen aplicaciones, verdad, móviles y las instalamos en los cerebrales, entonces las utilizamos de esa manera. Mira, Raffi, ves, tomamos la medida de tu pierna, de tu pie izquierdo y realmente tiene 4 grados de baros, realmente no hay necesidad de poner un chin. Pero cuando vamos al pie derecho, vemos ahí que tú tienes 14 grados de baros. Por casualidad a ti no te da molestia en la parte interior de la rodilla de esa pierna derecha. Pues fíjate, eso precisamente era lo que había puesto en las redes sociales, en el grupo de Facebook, que sentí una molestia en el pie derecho, fíjate, en el pie izquierdo. Yo nunca he tenido como tal una molestia como tal, siempre ha sido en la pierna derecha y yo creo que también lo que tú estás diciendo puede ser eso. ¿Será esa la razón? Ya comenzamos, acuérdate que el proceso del fitting es... Tomamos varias medidas, varios ajustes y vamos llegando, ¿verdad? Ya con esto comenzamos bien, ¿verdad? Ya determinamos que tiene baros de 14 grados, que es bastante, ¿verdad? El 17% de las personas tienen baros, o sea que realmente esto es bastante normal en la comunidad. O sea, espérate un momento. O sea, están diciendo que esto es normal y mucha gente desconoce acerca de este detalle. Sí, es correcto. Si tienes dolor en la parte interior de las rodillas, posiblemente tienes baros y en este caso puede necesario poner un chin para solucionar ese problema. Bueno, pues vamos entonces a hablar ahora. Hacer nos va a mostrar qué es el chin y cómo nos puede ayudar entonces a corregir este problema que tenemos. Vamos allá. Bueno, Hacer, me hablaste que por mi pierna derecha necesito lo que se llama un chin. Cuéntame, ¿qué es el chin? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? Que la gente lo pueda ver. Ok, el chin es una pieza en plástico, plástico bien duradero, ¿no? Primero que nada, ¿verdad? Yo, todos los productos que uso son de Byfit, soy certificado por la compañía Byfit. Pues el chin es una pieza que en este caso, estamos viendo el de Mountain Byfit, se pone, ¿ves? Si vas a ver, la pieza es más gruesa en un lado que en el otro. Ok. Y eso, en este caso, en el caso tuyo, va a corregir el espacio de ese vacío que tienes, que es el barro. Son 14 grados, por eso es que te está molestando la pierna en la parte interior. Ya cuando colocamos, cuando coloquemos esto, vas a ver que el problema se te va a solucionar. Ok, Rafi, cuando se hace un video, o sea, nosotros asustamos tres áreas. O sea, el ciclista tiene contacto con la bicicleta en tres áreas. Las manos sobre el manillar, ¿verdad? Las sentaderas con algo sobre el asiento y los pies sobre los pedales. Esos son los tres puntos que se atacan en un fiteo. En este caso, vemos aquí los cinco ajustes que se hacen en este caso en los pies, ¿verdad? Vemos aquí que vamos a mover adelante hacia atrás la zapatilla, dependiendo, ¿verdad? Donde tiene colocado el eje del pedal. Vamos a tomar una medida lateral para ver si hay que abrir la zapatilla o cerrarla. Vamos a colocar los chin, que en el caso tuyo ya determinamos, ¿verdad? Que tienes 14 grados de barro, es importante, ¿verdad? Este chimiarte, por decirlo así. Vamos a colocar, ¿verdad? Vamos a ajustar la rotación de la zapatilla, ¿verdad? Es muy importante. No podemos obligar a una persona a tener una zapatilla en una dirección que no es la correcta. Eso le puede provocar dolor en las rodillas, en los tobillos. Y por otro lado, pues, determinamos también, podemos determinar, ¿verdad? Si tienes discrepancia en largos piernas. Y eso, ¿verdad? Lo corregimos también con un chin. En el caso de las zapatillas, como te he dicho, son cinco ajustes los que se hacen. Ok, Axel, ya hicimos entonces la medida de los pies, ¿qué encontraste en el caso mío? En el caso tuyo encontramos que no tienes discrepancia en largos piernas, quizás unos dos o tres milímetros, pero en este caso pues no hay necesidad de chimiarte o poner un chin para cubrir esa diferencia. Por lo menos tuve suerte ahí, no ando cojo, así que mi esposa ya lo sabe, no ando cojo hoy. Exacto. Bueno, pues vamos al próximo paso. Ya entonces, me dimos entonces Baru, me diste el largo de pie, ¿qué nos queda ahora? Porque ahora te vas a poner las zapatillas y voy a determinar, ¿verdad? Donde vamos a colocar el chin y vamos a determinar dónde va la cara de las zapatillas. Ok, así que vamos ahora a las zapatillas y ya se nos va a explicar allá. Seguimos. Si te fijas ahora, mira las zapatillas de frente, vas a ver que está. Si. Si. Si te está más levantado de un lado que otro. Estoy viendo aquí que estás un poco más levantado de este lado. Exacto, anteriormente cuando no lo tenías, pero obviamente tu pie se iba así. Si iba hacia adentro y ahí era donde entonces me estaba dando la molestia, dentro de la rodilla. Exacto, pero ahora venimos, enderezamos el pie, entonces obviamente esa fuerza va a ir dirigida directamente verticalmente hacia los pedales. Ya hemos tomado varias medidas, seguimos buscando más soluciones para el ciclista. Otra de las partes bien importantes es el support de la plantilla en la zapatilla. Estuvimos verificando tu plantilla y determinamos que realmente esto no te da ningún support. Porque mira esta plantilla como hace. Hace esto, hace esto. O sea, eso no te da ningún tipo de support. Esto realmente es como si no tuvieras nada en la zapatilla. O sea, que eso está ahí de lujo entonces con otras palabras. Es correcto, es bien importante. Entonces que de acuerdo al pie de la persona, ya si tienes arco alto, arco bajo, pie plano. Pues lleve la plantilla correspondiente. Si tú te fijas, este tipo de plantilla que son las SQ-Labs, trata de doblar esta plantilla, no vas a poder. Trata de hacerla así, tampoco vas a poder. Entonces, y la mierda me gusta. Tome la diferencia aquí. Esta es esta y si yo cojo... Ah, que mal. La diferencia es de cielo a la vieja. Exacto. Entonces, de acuerdo al arco tuyo del pie, de acuerdo a la estructura de las piernas. Pues es que determinamos el tipo de plantilla como punto de partida. Pero es bien importante, es bien importante que la persona pruebe la plantilla. Hay tres tipos. Yo se lo hago probar a la persona y la persona me va a decir la que realmente le da su punto. No necesariamente porque el papel me diga algo, es que tiene que ser esa. Hay que probarla. Es como los asientos. En los asientos, posiblemente tú eres 14, 15 o 16. Pero tenemos que probar el antes y el después. ¿Verdad? Si eres 15, pues yo pruebo el 14 y pruebo el 16 para que tú me digas en cuál te sientes mucho mejor. Bueno, ya me puse las zapatillas. Hace el medio ojo de aquí. Le puse las plantillas y ya me siento que estoy en las nubes. Esto es como que era, como si estuviera navegando. Ahora, hace el me dice que tengo que montarme en la bicicleta. Y va a tomar otras medidas adicionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora Axel? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, correcto Raffi. Como te estuve indicando al principio, en las zapatillas o en el pie, hacemos cinco ajustes. Ya tenemos cuatro. Nos falta uno que es el lateral stance. Cuán cerca, cuán lejos va a estar la zapatilla de la bicicleta. ¿Verdad? Esto va de acuerdo a las rodillas. Lo vamos a estar viendo ya mismo. Ok, pues vamos allá. Un par de milímetros. Pues al mover la zapatilla, al mover la cara hacia adentro, pues entonces la zapatilla sale. Entonces, vamos a buscar emparejarla con sus costurros, con sus rodillas. Esto es algo que pues obviamente es individual en cada persona. Hay personas que necesitan hacerlo. Hay personas que no. Hay personas que es al contrario. Entonces necesitamos mover la zapatilla hacia adentro. O sea que esto es individual. Se trabaja individual en cada persona. Bueno, ya Axel nos mandó a pedalear y hemos corregido los pies. Ya los pies acabamos y la verdad que la diferencia se está sintiendo ya. Hace un ratito estaba hablando con Axel que antes yo sentía como que en esta parte de la planta del pie como que una presión un poquito más de un lado que otro. Sin embargo, ahora se siente más parejo. Y evidentemente la combinación completa entre los ajustes, la plantilla, el spacer, obviamente han hecho su trabajo como se supone. Y pues ahora vamos al próximo paso. Axel, ¿cuál es el próximo paso que tenemos que hacer ahora? Ok, ya terminamos con las cinco ajustes en el pie zapatilla. Ahora vamos a verificar el asiento. Altura, retroceso, adelanto y nivel del asiento. Aparte del asiento, ¿qué pudiste encontrar Axel cuando me hiciste los ajustes? Pude determinar que estabas muy alto. Ok. Ya tuviste que tan pronto lo bajamos, empezaste a sentir mucha más comodidad. Eso es verdad. Entonces pues en el asiento tomamos tres medidas. Altura, retroceso, adelanto y el nivel lo nivelamos. En este caso ya tomamos altura, lo bajamos prácticamente como un centímetro porque obviamente estabas muy alto. Y entonces el nivel ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a proceder al tercer punto de contacto del ciclista con la bicicleta que es el manillar. Así que vamos ahora el manillar. Así que esto todavía no se ha acabado mi gente. Y llevamos un tiempito aquí. Yo quiero para que usted entienda que un proceso profesional se toma tiempo. Esto no es a la ligera. O sea, usted tiene que venir con la mente de que vamos a hacer esto con calma. Con calmita, seguir las instrucciones y yo le garantizo de que los resultados van a llegar ahí. Yo hasta ahora ya sentí el alivio en los pies. Sentí el alivio en lo que era el asiento. Ya terminamos con la zapatilla, asiento. Entonces ahora procedemos a ver la extensión del manillar, ¿verdad? Cuán cerca tú vas a tener el guía de tu cuerpo. Te pusimos a correr, tomamos un video, tiramos el ángulo y determinamos que tienes 85 grados, 84. Realmente un punto de partida debe ser 90 grados, pero realmente eso depende del tipo de corredor. Si eres bien competitivo, mira, podemos extender mucho más de 90. Si eres más conservador, eres más recreativo, tienes problemas de espalda, tienes los discos lineados. Entonces acortamos ese ángulo a 84, 85, ¿verdad? Para que la persona quede más cómoda. Eso es individual en cada corredor, el estilo de corredor, el propósito de sus corridas. Si lo que vas a competir, si lo que vas a sentirse bien, recreativo, ¿verdad? Que lo que quieres disfrutar y hacer ejercicios. Pues en este caso, pues ahí, ¿verdad? Pero el punto de partida es 90 grados. En este caso tú tienes 84. Podrías extender un poquito más el poste para que llegues a 1.90, estarías más aerodinámico. Pero ya ves ahí, entonces pues sería la persona la que decide cuál, ¿verdad? Cuál es realmente el que va a estar. Muy bien, eso me parece bien. En el caso mío, tuviste que hacer unos ajelos aquí. Cuéntame, ¿qué fue los ajelos que tuviste que hacer? Porque el poste estaba un poco bajito. Lo que hicimos fue que sacamos el poste y todos los spacers que estaban arriba los pusimos abajo para que entonces el manillar suba, entonces te sienten más cómodo. Muy bien. O sea, en el caso tuyo, tú no eres un corredor competitivo, entonces vamos a buscar más comodidad para que disfruten la corrida como tal. Muy bien. ¿Vieron? Que se los dije, tiene que venir aquí. Miren cómo ya... Ya yo me siento cómodo aquí. Yo estoy loco ya por mañana a dar una vueltita. Así que esto hay que probarlo y ya. Así que pues vamos a seguir con lo que nos queda. Así que sigan con nosotros que todavía nos queda un poquito más. Música Música Oye Axel, ya ajustamos el manillar pero todavía tengo dudas con el poste porque me dijiste que es probable de que si quiero darle un poquito más agrodinámico puedo usar un 110. En caso de que por ejemplo aquí no tengo un poste 110, ¿cómo yo puedo determinar eso? ¿Qué utilizamos para determinar el largo correcto del poste? Esa herramienta que ¿verdad? Ya ves que va desde un poste 55 hasta un poste 125 ¿verdad? Nos mide los ángulos. Hay postes que son 6 grados, positivo o negativo, 17 positivo o negativo. ¿Verdad? 8 o 10. Dependiendo de la marca del poste. Y pues se utiliza esto para que tú pruebe las diferentes largos de poste y determine cuál es el correcto. Claro, obviamente tomando en consideración que tomamos el ángulo y vamos a darnos a llevar de 90 grados como punto de partida. Y eso es algo de lo que ustedes pueden encontrar aquí mi gente. Usted venga por aquí a ByFeed Puerto Rico. Tiene la herramienta que usted necesita para verificar exactamente cuál es el poste que usted necesita. Así que por ahora yo voy a probar este, pero ya se me lo dijo. Es probable que tal vez un 110 te pueda ayudar un poquito más si quieres darle una posición más aerodinámica. Pero como yo no estoy nada de competir ahora, lo que quiero es disfrutar. Así que vamos a poder probar todos los cambios que hemos hecho y luego terminamos. Así que gracias a C. Vamos a seguir con lo que nos queda. Vamos por ahí. Ahí vieron, viste. Un pequeño detallito. Estaba de punta al asiento. Algo que de momento tú dices, es una tontería, pero hace una diferencia brutal. Bueno, miente, ya terminamos el pit de hoy. Nos tomó un poquito de tiempito entre la grabación y lo que estuvimos haciendo. Pero comúnmente, en resumidas cuentas, ¿cuánto más o menos tiempo toma? Yo lo mencionaste ahorita, pero por eso hay que clarificarlo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Si una persona dice, yo quiero hacerme un fiteo para que pueda sacar ese tiempo y saber, mira, necesitas tanto tiempo más o menos. Un fiteo, un Fit Boy Fit está aproximadamente en dos horas. Puede tardar una hora y media, como que puede tardar dos horas y media, pero el promedio está en dos horas. Un buen trabajo hecho, ¿verdad? Toma ese tiempo. Gracias, Axel, de Byfit PR, que nos está ayudando con esta nueva serie de videos que estamos haciendo acerca del fiteo. Yo sé que mucha gente tenía esta duda y esperemos que la pueda clarificar. Si usted tiene alguna duda o pregunta, puede escribirla aquí en los comentarios, en el video. Y vamos a hacerse de llegar a Axel y vamos a ver si en la próxima podemos hacer un pedido aclarando dudas y preguntas. Sería tremendo. Podemos hacer un live y la gente comenta, escribe, nos llama. Ya lo tenemos, ya tenemos el compromiso con Axel, así que pendiente que lo vamos a hacer. Así que vaya usted colocando sus dudas y preguntas que tenga acerca del fiteo para que cuando hagamos la próxima reunión con Axel podamos clarificar todo eso. Y pendiente que venimos con algo chévere, si usted quiere comprar una bicicleta y usted quiere saber cuál es el tamaño de esa bicicleta en particular. Saber cuál es el poste que necesita. En fin, todos los detalles antes de usted comprar su bicicleta que no compró a lo loco. Tenemos un video pronto para ustedes y Axel nos va a estar ayudando con eso. Así que pendiente que eso va a estar bien interesante y lo vamos a estar publicando la próxima semana. Así que pendiente. Axel, muchas gracias por el fiteo. Luego les voy a contar. Así que yo creo que ahora viene el video de yo corriendo. Va a ser mañana porque ya está un poquito tarde. Así que mañana me voy a montar y te van al video y les voy a dar mis últimas impresiones. Axel, gracias por eso. Seguimos mi gente. ¡Suscríbete!